En mi coluquito las flores de los campos adornan su belleza y brilla su esplendor En mi coluquito las flores de los campos adornan su belleza y brilla su esplendor Con gozo, decisión y esperanza hemos llegado al final de este año. Somos testigos de las dificultades propias de nuestro tiempo. Hemos sido testigos de un seminario vivo y próspero. Hemos sido testigos del paso de Dios por nuestras vidas a través de personas generosas que en medio de nuestra vida se convierten en velenas nuevos donde resplandece el amor y la ternura del Señor. La vocación es un don, un regalo de Dios, un proceso de llamada y respuesta constante. Hay personas que creen y apuestan porque sea posible. Nuestras familias, sinónimo de fortaleza y humanidad. Nuestros obispos, fuentes tranquilas donde descansamos. Nuestros formadores, testigos de Dios en nuestras vidas. Nuestros hermanos seminaristas, cuyos testimonios edifican nuestra respuesta. Nuestros amigos y bienhechores, las manos visibles de Dios. Por eso, el Seminario San Buenaventura de Mérida quiere aprovechar este tiempo para agradecer la bondad y la misericordia del Dios que se hace niño. Gracias a los que con esfuerzo y dedicación entregan su vida para formarnos, prepararnos e instruirnos y dar así una respuesta al pueblo que nos espera. Gracias a los agricultores que con el esfuerzo de su trabajo, hacen posible que llegue a nosotros nuestro pan de cada día. A los santos de la esquina, que con generosidad comparten con nosotros todo lo que tienen. A ti, amigo, que con tu oración constante, cariño y cercanía, también hacen posible nuestra respuesta. Gracias a los que comparten con nosotros alegrías y penas, triunfos y caída, amor y dolor, esos que más que amigos son hermanos. Porque estamos a la espera del niño Dios. Ven, Señor Jesús, si no tardes tanto, transforma la realidad de Venezuela y de nuestro seminario. Hoy abrimos el corazón para que Jesús se haga hombre en nosotros, para que nosotros nos hagamos Dios para el mundo. Como Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Mérida, aprovecho la oportunidad para darle gracias a Dios por todos los bienhechores que están siempre presentes y haciendo vida en el Seminario Arquidiocesano San Buenaventura de Mérida. Que el Señor les bendiga y que esa generosidad y espíritu de servicio para que nuestro seminario siga siendo parte de la formación de nuestros muchachos. Que este tiempo especial de la Navidad sea entonces un motivo para reencontrarnos y para seguir disfrutando de la presencia de un Dios que se hace niño, pero un Dios que también camina con nosotros. ¡Feliz avión! ¡Feliz avión! ¡Feliz avión! ¡Feliz avión! ¡Feliz avión! ¡Feliz avión!